En los vídeos del tema 4 de otras acciones se ha hecho una presentación clásica y sintética del método de análisis de circuitos por nudos, yendo del abstracto a la aplicación concreta en circuitos. Este vídeo realiza el camino contrario. A partir de ejemplos se induce el procedimiento abstracto que luego se aplica para resolver cualquier circuito. En este tema elija en el vídeo que mejor se ajuste a su propio estilo de aprendizaje. En este vídeo introduciré el método de análisis de circuitos por nudos utilizando ejemplos, repasaré algunos conceptos vistos antes del apartado 4, 5, 2, y mostraré las transformaciones más habituales que es conveniente aplicar en el método de análisis por nudos. A continuación voy a calcular las tensiones del circuito mostrado utilizando el método de análisis de circuitos por nudos, que es un procedimiento para obtener un sistema de ecuaciones con tantas ecuaciones linealmente independientes como incógnitas. Para que el sistema tenga pocas incógnitas, el circuito se dividirá en grandes zonas que están al mismo potencial eléctrico. Es decir, dividimos el circuito en volúmenes equipotenciales denominados nudos, que se encuentran separados entre sí mediante cualquier elemento que no sea un cortocircuito. Por ejemplo, resistencias, bobinas, condensadores, fuentes de todos los tipos, cuadripolos, etc. Repito, un nudo es el conjunto de conductores conectados directamente entre sí y separados del resto del circuito por cualquier elemento no asimilable a un cortocircuito. En este circuito tenemos los conductores inferiores, los conductores de la esquina superior izquierda, y los conductores de la esquina superior derecha que están separados entre sí por otros elementos. En el método por nudos, las incógnitas son las tensiones de los nudos respecto a otro nudo del circuito cuya tensión se toma como referencia. En los programas de simulación de circuitos y también en esta asignatura, al nudo de referencia se le denomina nudo cero, precisamente porque el valor de su tensión es cero. En circuitos complejos, se suele tomar como referencia la parte del circuito conectada a tierra, o si es un circuito que no está conectado a tierra, por ejemplo, el móvil que llevamos en el bolsillo, pues la masa o la zona conductora más grande, que se considera que tiene una tensión lo más constante posible con respecto a tierra. Si no me indican en el enunciado qué referencia tengo que tomar, tomo el nudo más extenso o el más interconectado, que en este circuito es el inferior. A continuación, enumeraré los nudos del circuito utilizando las letras del abecedario y siguiendo el orden de lectura. Nudo A en la esquina superior izquierda y nudo B en la esquina superior derecha. En el método de nudos, las incógnitas son las tensiones de los nudos respecto de la referencia. En este caso, son la tensión del nudo A respecto al nudo de referencia cero y la tensión del nudo B al nudo de referencia. Las incógnitas son los potenciales de los nudos respecto de la referencia, que al ser potenciales cumplen la segunda ley de Kirchhoff o ley de las tensiones. Por tanto, sólo faltaría aplicar el balance de corriente, es decir, la primera ley de Kirchhoff o de las intensidades en los nudos A y B, ya que sólo necesitamos dos ecuaciones linealmente independientes. De hecho, el balance de corriente en el nudo de referencia se puede demostrar que es una combinación lineal de la ley de Kirchhoff en el resto de nudos. Vamos con el nudo A. La suma de las corrientes que salen del nudo A por las resistencias es igual a la suma de las corrientes que entran al nudo A por las fuentes. Las corrientes que salen del volumen A por las resistencias son la corriente por la resistencia de 2 ohmios, que es la tensión en sus bornes con el sentido de la referencia saliendo del nudo A, dividido por la resistencia de 2 ohmios. U a cero, dividido para 2 ohmios. La corriente por la resistencia de 4 ohmios es la tensión en sus bornes con el sentido de la referencia saliendo del nudo A, dividido por la resistencia de 4 ohmios, es decir, u a b partido por 4. La tensión en la resistencia de 4 ohmios con el sentido de la referencia saliendo del nudo A y llegando al terminal B se denota u a b, es decir, la tensión desde A hasta B y la calculamos yendo del terminal positivo al terminal negativo de la referencia. Repito, la tensión u a b la podemos calcular yendo del positivo de la referencia al nudo negativo de la referencia y volviendo al terminal negativo. Calculo la tensión u a b, salgo de A, nos encontramos u a cero a favor del recorrido, es decir, signo positivo y u b cero en sentido contrario a la trayectoria, signo negativo. La regla neumotécnica S, el nudo del terminal positivo de la referencia aparece en la fórmula con signo positivo y el nudo del terminal negativo de la referencia aparece con signo negativo. Pueden calcular la tensión entre dos nudos aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones o a través del nudo de referencia o bien aplicar la regla neumotécnica de los signos o una que veremos después. Escojan el método que quieran, pero no fallen al aplicarlo, no pueden errar en esto que es tan sencillo. Vamos ahora a estudiar las intensidades inyectadas a los nudos por las fuentes. La suma de las corrientes que salen del nudo A por las resistencias es igual a la suma de las corrientes que entran al nudo A por las fuentes. Ahora calculamos las corrientes que entran al nudo A por las fuentes. Al nudo A, la fuente de la izquierda le aporta 6 amperios, pero la fuente superior le quita 3 amperios. Por tanto, la corriente total que aportan las fuentes del nudo A es más 6 amperios suministrados por la izquierda menos 3 amperios sustraídos por la derecha hacen 6 menos 3 igual a 3 amperios netos inyectados por las fuentes al nudo A. Ahora me centro en el nudo B. La suma de las corrientes que salen del nudo B por las resistencias es igual a la suma de las corrientes que entran al nudo B por las fuentes. Las corrientes que salen del volumen B por las resistencias son La corriente por la resistencia de un ohmio, que es la tensión en sus bornes con el sentido de referencia saliendo del nudo B, dividido por la resistencia de un ohmio. Es decir, V0 partido por un ohmio. La corriente por la resistencia de 4 ohmios, que es la tensión en sus bornes con el sentido de referencia saliendo del nudo B, dividido por la resistencia de 4 ohmios, UBA dividido por 4 ohmios. La tensión en la resistencia de 4 ohmios con el sentido de referencia saliendo del nudo B y llegando al terminal A se denompa UBA, es decir, la tensión U desde B hasta A. UAB es igual a UAB, es igual a UAB, pero cambiado de signo el valor. La tensión VA la podemos calcular yendo del terminal B hasta el terminal A a través de la referencia. Nos encontramos V0 a favor del recorrido, es decir, signo positivo, y UA0 en sentido contrario a la trayectoria, signo negativo. La regla neumotécnica que pueden utilizar es que el primer nudo o nudo de partida lleva signo positivo, porque ser el primer ACO es algo muy positivo. Y el último nudo que aparece en la tensión va con signo negativo, porque ser el ultimaco es algo muy negativo. Escojan el método que quieran, pero háganlo bien. La suma de las corrientes que salen del nudo B por las resistencias es igual a la suma de las corrientes que entran al nudo B por las fuentes. Ahora calcularemos las corrientes que entran al nudo B por las fuentes. Al nudo B, la fuente superior le inyecta 3 amperios y la fuente de la derecha le suministra 5 amperios. Por tanto, la corriente total que aportan las fuentes al nudo B es más 3 amperios abastecidos por la izquierda, más 5 amperios añadidos por la derecha, hacen 3 más 5 igual a 8 amperios netos inyectados por las fuentes al nudo B. Hemos obtenido las ecuaciones correspondientes a los balances de corrientes en los nudos distintos del nudo de referencia. En circuitos grandes, el método de nudos como lo acabamos de aplicar es laborioso y proclive al fallo. Incluso en un circuito tan pequeño como el mostrado, el método matricial tiene muchas ventajas. Fíjense si es práctico que hasta los simuladores de circuitos utilizan el método matricial para resolver los circuitos. Lo primero que hacemos es escribir la estructura de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ua0 y v0. Como tenemos dos incógnitas, ua0 y v0, escribiremos matricialmente un sistema con una matriz 2x2 que multiplicada por el vector de incógnitas sea igual al vector de términos independientes. Según la ley de ohm, la corriente que circula por un conjunto de resistencias conectadas en paralelo es la conductancia equivalente multiplicada por la tensión. La conductancia equivalente es la suma de los inversos de las resistencias. El nudo a tiene conectado las resistencias de 2 y de 4 ohmios. Por tanto, en la primera posición de la matriz escribo un medio más un cuarto, que es la conductancia de una resistencia de 2 en paralelo con una resistencia de 4 ohmios. Pero si se fijan bien, las dos resistencias no están en paralelo, porque no tienen los mismos colores en sus extremos. Una resistencia está conectada a la referencia, color azul, y la otra resistencia está conectada al nudo B, color verde. Como la resistencia de 4 ohmios está entre los nudos A y B, en la posición AB de la matriz, tengo que colocar su conductancia, que es un cuarto, pero con signo negativo, porque el término está fuera de la diagonal. Y ustedes saben que al que se sale de la diagonal en la formación, zasca. Le pedimos nota, perdón. Lo significamos con un signo contrario. Al otro lado de la igualdad, en el término independiente correspondiente a las intensidades inyectadas por las fuentes en el nudo A, escribimos el abastecimiento de 6 amperios de la fuente derecha al nudo A, menos la sustracción de 3 amperios que perpetra la fuente superior. Ahora me fijo en el nudo B, que tiene conectada una resistencia de 4 ohmios y la de 1 ohmio. Por tanto, en la posición BB de la matriz, escribo el inverso de 1 más el inverso de 4, que es la conductancia de una resistencia de 1 ohmio en paralelo con una resistencia de 4 ohmios. Como la resistencia de 4 ohmios está entre los nudos B y A, en la posición BA de la matriz tengo que colocar su conductancia, que es un cuarto con el signo negativo, porque el término está fuera de la diagonal. Al otro lado de la igualdad, en el término independiente correspondiente a las intensidades inyectadas por las fuentes en el nudo B, escribimos los 3 amperios abastecidos desde la fuente superior al que se añaden los 5 amperios que aporta la fuente de la derecha. Ahora, recapitulamos. En la diagonal principal de la matriz hemos aplicado la ley de los inversos de las resistencias para calcular la conductancia equivalente de todas las resistencias conectadas al nudo considerado, como si todas las resistencias estuvieran conectadas entre el nudo considerado y el de referencia. Las resistencias que no están entre el nudo considerado y el de referencia se contrarrestan fuera de la diagonal de la matriz, apareciendo su conductancia con el signo negativo en la posición correspondiente al par de nudos que interconecta. Una vez construida la matriz, es conveniente comprobar que fuera de la diagonal todos los términos llevan signo negativo, porque es fácil olvidarse el signo negativo fuera de la diagonal. El término independiente es un vector que contiene las intensidades de las fuentes con signo positivo cuando alimentan al nudo y signo negativo cuando extraen la corriente del nudo. Una vez planteado el sistema de ecuaciones, resolvemos ese circuito, resolvemos ese sistema de ecuaciones y obtenemos las tensiones de los nudos con respecto a referencia, que para el nudo A es 6,57 voltios y para el nudo B es de 7,71 voltios. Ya tenemos el problema resuelto. Recapitulemos lo que hemos visto. El fundamento del método de nudos es el balance de corriente en los nudos utilizando como incógnitas la tensión de los nudos respecto a uno que se toma como referencia. Al elegir como incógnitas los potenciales eléctricos, automáticamente se cumple la ley de Kirchhoff de la tensión. El sistema de ecuaciones se obtiene aplicando el balance de corriente a cada nudo o volumen equipotencial, excepto a nudo de referencia, por dos razones. La tensión en el nudo de referencia es cero. No es una incógnita. Por tanto, el sistema tiene una incógnita menos que el número de nudos. La segunda razón es que, aplicando la ley de Kirchhoff de las intensidades, se obtienen tantas ecuaciones linealmente independientes como nudos, salvo una, que es combinación lineal de las anteriores, porque la ley generalizada de Kirchhoff de la intensidad indica que si se cumple esa ley en todos los nudos de un circuito, excepto en uno, también ha de cumplirse en ese nudo restante. Las ecuaciones correspondientes al balance de corriente se pueden escribir matricialmente como tienen en la pantalla. El término de la izquierda es la suma de las corrientes que salen de cada nudo por las resistencias. Los elementos de la matriz se denominan admitancias de nudo y se denotan con la letra Y mayúscula. Además, la matriz es simétrica. Los elementos de la diagonal principal de la matriz son la suma de las conductancias conectadas al nudo considerado, con signo positivo. Los elementos de fuera de la diagonal de la matriz son negativos y corresponden a la suma de las conductas desconectadas entre dos nudos y IJ, cambiado de signo. El término de la derecha corresponde a la suma de las corrientes inyectadas a cada nudo por las fuentes de alimentación. Las intensidades de alimentación de los nudos son positivas cuando las fuentes inyectan, alimentan, aportan, suministran, abastecen o añaden corriente al nudo. Está claro que eso es algo positivo y debe tener un signo positivo en el vector de intensidades inyectadas al nudo. Las intensidades de alimentación de los nudos son negativas cuando las fuentes sustraen, desabastecen, quitan, extraen, retiran, drenan o se apropien de corriente del nudo. Eso está muy feo. Eso claramente tiene que tener un signo negativo cuando extraemos corriente del nudo por fuentes. Ahora me van a permitir que les presente a Doña Admitancia. El concepto de Admitancia, denotado con la letra Y mayúscula, es la generalización del concepto de Conductancia, que es el inverso de la resistencia. Cuando tenemos circuitos con bobinas y condensadores, se puede aplicar la ley de Ohm generalizada a estos elementos. Para ello hay que generalizar los conceptos de resistencia y conductancia. Lo cierto es que la Admitancia es la generalización de la conductancia, del inverso de la resistencia, a otros dipolos además de la resistencia, añadiendo el comportamiento dinámico que tienen esos elementos como la bobina y el condensador que se cargan y se descargan almacenando energía en su interior. Si los términos les resultan difíciles de recordar, les doy unas medio verdades para que se acuerden de la jerga eléctrica. La corriente que admite un dipolo pasivo es la corriente que conduce con una determinada tensión. La admitancia es la cantidad de corriente que admite un dipolo pasivo sometido a la tensión de un voltio. Y doña Admitancia es la hermana mayor de doña Conductancia. Se define el operador derivada, que se denota con la letra D mayúscula, como la derivada respecto del tiempo. Y su operador inverso es la integral respecto del tiempo. Las ecuaciones de definición de los distintos elementos expresadas con el operador derivada son los de la siguiente tabla. Para una resistencia, la relación de la tensión y la intensidad obedece a la ley de Ohm, que es una relación instantánea entre la intensidad y la tensión. Es una relación algebraica. La tensión en bornes de una bobina es el coeficiente de autoinducción por la variación de la corriente. En una bobina, al aplicar sobre la intensidad el operador derivada multiplicado por L, se obtiene la tensión. Despejando esta expresión, la intensidad es el resultado de aplicar el inverso de LD a la tensión. En realidad esto equivaldría a hacer una integral con respecto del tiempo a la tensión U y multiplicarlo por 1 partido por LD, tal como se vio en el tema 2. La corriente en bornes de un condensador es la capacidad por la variación de tensión. En un condensador, al aplicar sobre la tensión el operador derivada y el resultado multiplicarlo por el coeficiente de la capacidad, se obtiene la intensidad de carga o descarga. Despejando de esa expresión, la tensión es el resultado de aplicar el inverso de C por D a la intensidad. Como el operador derivada, cuando está en el divisor representar una integral, la integral de la intensidad con respecto al tiempo será la carga. Entonces esto representa la carga y la tensión en un condensador es el producto de la carga dividido por la capacidad. El concepto de resistencia generalizada se denomina impedancia y se denota con la letra Z. La impedancia es la generalización de la resistencia o la generalización del inverso de la conductancia. La impedancia es, por tanto, el inverso de la admitancia. Es decir, que admitancia e impedancia son inversos y modelan no solamente la resistencia, sino el comportamiento dinámico de condensadores y bobinas que se cargan y descargan según un comportamiento íntegro diferencial. La asociación de impedancias se rige por las mismas normas que las resistencias. Como ustedes ya han visto cómo calcular el equivalente de resistencias en serie y en paralelo, ustedes ya conocen cómo calcular la asociación de impedancias en serie y en paralelo con simplemente sustituir la R por la Z. Para que se acuerden, la impedancia mide la resistencia o impedimento con que se opone un dipolo pasivo al paso de la corriente. Se denota con la Z de resistencia. Resistencia e impedimento son muy similares. Ley de Ohm generalizada. Los conceptos de impedancia y admitancia operacional permiten generalizar la ley de Ohm para poderla aplicar no sólo a resistencias, sino también a bobinas y condensadores. La tensión por un dipolo pasivo es el resultado de aplicar la impedancia operacional a la intensidad. En el caso de una resistencia, la impedancia coincide con el valor de la resistencia, pero en una bobina la impedancia incluye que la tensión en una bobina es proporcional a las variaciones de la intensidad y que en un condensador la tensión es proporcional a la carga que ha acumulado el condensador y la carga es precisamente la integral de la intensidad. Análogamente, la corriente por un dipolo pasivo es el resultado de aplicar la admitancia operacional a la tensión. En una resistencia, la admitancia coincide con la conductancia, pero en una bobina la admitancia incluye el factor S de que la intensidad en una bobina se tiene que cargar y descargar y por tanto aquí tenemos ese efecto de carga y descarga que es el de la integral con respecto al tiempo y que en un condensador la admitancia incluye ese factor de que la corriente de carga y descarga es proporcional a las derivadas, o sea, a la variación de la tensión, a la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Se cumple que la impedancia operacional es la inversa de la admitancia, es decir, que admitancia e impedancias son inversos. Una vez vistas las impedancias y admitancias operacionales y la ley de Ohm generalizada, la ecuación matricial del método de nudos escritas con rigor es la que ven en el vídeo. El término de la izquierda es el producto de la matriz de admitancias de nudo por el vector de tensiones de nudo. Su producto representa las corrientes que salen de cada nudo por las admitancias. Los elementos de la matriz se denominan admitancias de nudo y la matriz es simétrica. Los elementos de la diagonal principal de la matriz son la suma de las admitancias conectadas al nudo con signo positivo. La admitancia de la diagonal principal es positiva. Los elementos de fuera de la diagonal de la matriz son negativos y corresponden a la suma de las admitancias conectadas entre dos nudos pero cambiadas de signo. El término de la derecha es el vector de intensidades de alimentación del nudo. Representa la suma de las corrientes inyectadas a cada nudo por las fuentes de alimentación. Las intensidades de alimentación de los nudos son positivas cuando las fuentes añaden corriente al nudo. Y las intensidades de alimentación de los nudos son negativas cuando las fuentes sustraen corriente del nudo. Dos dipolos activos se dicen equivalentes respecto de sus terminales y, al cargarlos con el mismo receptor, la tensión entre sus bornes y la intensidad que entra o sale de ellos es la misma. El método de análisis por nudos es más rápido y directo de aplicar en circuitos con fuentes de corriente. Más adelante veremos que el método de análisis de circuitos por mallas es más eficiente para circuitos con fuentes de tensión. Por tanto, es conveniente transformar fuentes de tensión a fuentes de corriente para analizar circuitos por el método de nudos y a la inversa para analizarlos por mallas. La equivalencia entre fuentes de corriente solo puede establecerse para fuentes reales, que son las formadas por una resistencia de una fuente ideal. Remarco, no existe una equivalencia entre fuentes ideales de tensión y fuentes ideales de corriente. Al final del procedimiento de nudos indicaremos cómo analizar por nudos circuitos con fuentes ideales de tensión, sean una fuente real de tensión y una fuente real de intensidad. Ambas fuentes se conectan al mismo receptor, es decir, ambas fuentes se cargan con el mismo receptor. Los dos tipos de fuentes reales que existen son los que se muestran a continuación. En función de sus valores, representarán una fuente de corriente continua, alterna a la señal eléctrica que controla la contracción y relajación de un ventrículo del corazón, una señal de un sensor como puede ser un micrófono o una cámara, etc. Ya saben ustedes que la realidad es muy compleja y suele ir por delante de la imaginación. En el esquema he dibujado fuentes independientes, pero podrían ser fuentes dependientes, donde la forma de las fuentes cambiaría de círculo a rombo. Y las expresiones que tuviéramos aquí al lado, pues en vez de ser un valor conocido a priori, como las fuentes independientes, sería una expresión que relaciona algún parámetro del circuito. Para que las tensiones y las corrientes del receptor no varien en el caso de la fuente real de tensión o en el caso de la fuente real de corriente, se debe cumplir que las impedancias de ambas fuentes sean iguales. En serie la de tensión y en paralelo la de intensidad. El valor de la fuente ideal de corriente se tendría dividiendo la tensión por la impedancia. Y en el caso de que quisiéramos transformar una fuente de corriente a una fuente de tensión, el valor de la fuente de tensión ideal sería el producto de la impedancia por la intensidad de la fuente ideal. Cuando ambas fuentes tienen la misma impedancia y sus valores están relacionados por una especie de LIDIOM, LIDIOM, el receptor no puede distinguir si está conectado a una fuente real de corriente o una fuente real de tensión porque ambas exhiben el mismo comportamiento hacia el exterior. Si tienen curiosidad de cómo se llega a esta conclusión, pueden consultar los vídeos de otras secciones o las transparencias en formato PDF de la asignatura en donde se llega a esa conclusión que les cuento aquí. Por tanto, una fuente real de tensión se transforma en una fuente real de corriente donde la impedancia es la misma, pero pasa a colocarse en paralelo con una fuente ideal de corriente de valor igual al valor de la fuente de tensión dividido por la impedancia. Análogamente, una fuente real de corriente se transforma en una fuente real de tensión donde la impedancia es la misma, pero pasa a colocarse en serie con la fuente ideal de tensión de valor igual al de la fuente de intensidad multiplicada por la impedancia. Cuando apliquemos la equivalencia, hay que acordarse de verificar que ambas fuentes generan la misma polaridad. La flecha de la fuente de intensidad debe apuntar al mismo terminal que el apuntado por el terminal positivo de la fuente de tensión. Aquí ambos dos... La fuente de tensión apunta la polaridad positiva al terminal 1 y aquí la fuente de corriente intenta también salir por el terminal 1. Por tanto, tendrían la misma polaridad. Debo aclarar que la equivalencia entre fuentes reales es sólo válida para el resto de los elementos del circuito al cual están conectadas, no para los elementos que forman la fuente real. Son totalmente distintas las intensidades y tensiones en bornes de los elementos que constituyen las fuentes reales equivalentes. Incluso la impedancia, aunque sea la misma, la tensión en paralelo y en serie es totalmente diferente. También la corriente. También son distintos los rendimientos energéticos de la fuente de tensión y la fuente de corriente en función del receptor al que conectemos en bornes de la fuente. Repito, a costa de ser más pesado que un collar de melones. La equivalencia es vista desde el exterior de la fuente, pero no por dentro. Es lo mismo una fuente de corriente conectada en paralelo con una impedancia que una de tensión y demás conectada en serie. O me van a decir que es lo mismo vivir en la calle del medio que vivir en medio de la calle. Faltaría más, caballeros. A continuación, vamos a calcular las intensidades del circuito I1, I2, I3, I4 e I5. Pueden ver este ejercicio en el libro de problemas porque aparece como ejercicio número 4.1. Los valores de las resistencias y las fuentes de tensión se indican aquí a la izquierda y como se solicita aplicar el método de análisis por nudos, es recomendable que todas las fuentes del circuito sean fuentes de intensidad. En el circuito existen dos fuentes reales de tensión, por lo que pueden transformarse en sus fuentes de intensidad reales equivalentes. El circuito, equivalente al dado para todos sus elementos, salvo para aquellos que intervienen en la transformación de las fuentes, es el que se muestra en la parte inferior. Las fuentes reales de intensidad se construyen cambiando la posición de las resistencias que pasan de estar en serie con la fuente ideal de tensión a estar esas resistencias en paralelo con la fuente ideal de corriente, cuyo valor se obtiene dividiendo el valor de las fuentes ideales de tensión por sus correspondientes resistencias. A continuación, se determina el número de nudos del circuito que se van a considerar para aplicación del método de análisis. En este circuito, la parte inferior del circuito, al estar unida por cables o cortocircuitos, se considera un único nudo. Como es el nudo más extenso, se tomará como nudo cero o de referencia. A continuación, se nombra el resto de los nudos en orden de lectura utilizando el orden alfabético. En la esquina superior izquierda tendremos el nudo A y en la esquina superior derecha el nudo B. Existen dos comprobaciones importantes a la hora de localizar y denotar los nudos de un circuito para la aplicación del método de análisis por nudos. La primera comprobación es verificar que todos los elementos del circuito están flanqueados por un nudo en cada uno de sus extremos. Si coloreamos los conductores, no dejar conductores sin estar asignados a ningún nudo equivale a comprobar que todos los conductores están coloreados. Por otro lado, a cada extremo de los dipolos deben llegar nudos distintos. Es decir, tiene que tener colores diferentes a ambos extremos. Si hubiera algún elemento con el mismo nudo o color a ambos lados, en ambos extremos, eso significa que el elemento está cortocircuitado y lo mejor que podemos hacer con un elemento cortocircuitado es eliminarlo del circuito porque si no nos va a dar muchos problemas. La primera, bueno, la segunda comprobación es verificar que no hay nudos unidos por un cortocircuito que tengan distinta designación. Bueno, si coloreamos los conductores de forma secuencial, todos los trazos deben acabar en dipolos, como resistencias, fuentes, etc. Por tanto, no vamos a tener ahí ningún problema. También nos acordamos de verificar que la polaridad de las fuentes reales de intensidad y las de tensión son las mismas porque las fuentes de tensión tienen el terminal positivo hacia arriba, la intensidad saldría hacia arriba y las fuentes de corriente real, pues también la corriente sale por arriba, el terminal positivo estaría arriba. A continuación, se dibujan las tensiones del resto de nudos con respecto a referencia. Para mayor calidad, sustituiré los valores de los elementos que componen el circuito e indicaré las tensiones UA0 y V0 en la siguiente tensión. En el circuito tenemos dos nudos además del de referencia. Las tensiones de nudos serán la tensión del nudo A con respecto de referencia, que es UA0 y que será la primera incógnita del sistema de ecuaciones y la tensión del nudo B con respecto a referencia, que será V0 y es la segunda incógnita del sistema de ecuaciones. A continuación, voy a proceder a rellenar la matriz de admitancias. Empezaré por la diagonal. En la posición A de la diagonal voy a sumar todas las admitancias que están conectadas al nudo A. Y conectadas al nudo A tenemos la admitancia de un medio, la de un sexto y la de un cuarto. Por tanto, escribo en la posición A de la diagonal un medio más un sexto más un cuarto. Las admitancias conectadas al nudo B las colocaré en la posición B de la diagonal. Las admitancias que tengo conectadas al nudo B es la de un cuarto, la de un octavo y la de un décimo. Pues en la posición B de la diagonal escribiré un cuarto más un octavo más un décimo. Y en la posición AB tengo que escribir las admitancias, la suma de las admitancias entre el nudo A y B pero con el signo cambiado, con el signo negativo. Entre A y B tengo una admitancia de valor un cuarto. Entonces aquí escribiré menos un cuarto. Y como la matriz es simétrica, en su posición simétrica también tendré que poner un cuarto. Ahora voy a ver las intensidades inyectadas en el nudo A a través de las fuentes, claro. Al nudo A le llega por la fuente de 10 amperios un valor de 10 amperios positivo porque la fuente aporta corriente al nudo. En el nudo B tenemos que la fuente de corriente le está inyectando, le está aportando un amperio. Como si un aporte de un amperio es positivo. Ese sistema de ecuaciones lo podemos escribir de forma más compacta y lo podríamos resolver, por ejemplo, con una calculadora. El resultado de la tensión del nudo A es de 13,408 voltios. La tensión del nudo A con respecto a referencia y la tensión del nudo B con respecto a referencia 9,162 voltios. Para determinar las intensidades pedidas en el enunciado es necesario volver al circuito original y para ello hay que apoyarse en las tensiones o intensidades calculadas en el circuito analizado sobre los elementos que no se han visto afectados por los cambios. Entonces el nudo A y el nudo A y el nudo B y el nudo de referencia siguen estando en el circuito original y por tanto la tensión UA0 y la tensión V0 serán las mismas en el circuito original y en el transformado. Por tanto, pues si calculo las intensidades en orden de lectura de izquierda a derecha, primero me encontraría con la intensidad I1 que la puedo calcular como la tensión en la resistencia 2 original, no en la transformada en la original, dividido por dos ohmios. La tensión U1 la puedo calcular porque si voy del positivo al negativo por este trayecto, tengo que la tensión U1 es 20 voltios a favor menos UA0. 20 voltios a favor menos UA0, eso es la tensión U1 y dividido por los dos ohmios me quedan 3,296 amperios. Ahora voy a calcular la intensidad 3 en este sentido hacia abajo, también tengo la tensión de luna con respecto a referencia, por tanto la intensidad I3 será la tensión UA0 dividido por los 6 ohmios de la resistencia, con un signo positivo porque ambas dos referencias de intensidad y tensión van hacia abajo, van en la misma dirección. Haciendo la cuenta nos sale una intensidad de 2,23 amperios para intensidad 3. La intensidad 2 la puedo calcular dividiendo la tensión del nudo A menos la del nudo B por 4, o bien aplicando en este nudo un balance de corrientes. Entra I1 y salen I2 e I3, por tanto I2 la podría calcular como I1 menos I3 y sale un valor de 1,061 amperios. A continuación calculo la intensidad que va por la rama de la fuente de 8 voltios, que es la misma que circula por la resistencia de 8 ohmios en el circuito original que tenemos aquí. Y podemos calcular ese valor de la tensión U4 yendo del positivo al negativo por un camino que conozcamos las tensiones. Yendo de positivo a negativo nos encontramos V0 a favor y 8 voltios en contra, porque aquí habría que dibujarnos una referencia en sentido contrario. Son de más a menos V0 a favor y 8 voltios en contra. Por tanto, esa tensión U4 la divido por 8 ohmios y me sale 0,145 amperios. Y la última intensidad que necesito calcular es la intensidad en la resistencia de 10 ohmios, que está sometida a una tensión V0. Además, como la intensidad 5 y la tensión V0, ambas dos van en el mismo sentido, las dos van hacia abajo, pues simplemente dividiendo V0 por 10 ohmios, tenemos el valor de la intensidad C5 que es 0,916 amperios. Y aquí el problema se acabaría. Gracias.